en el marco y celebración de 147 años de historia de la novia de honduras como se le domina a la ciudad de la ceiba en esta oportunidad abordamos a artistas que a través de sus diferentes imaginaciones aplicando técnicas como el grafito como el óleo entre otros hacen sus diferentes pinturas artistas de baile ángeles y traer obra para representar la naturaleza como es la ceiba ya lo llevaron a un paseo al río cangrejal y si la obra que traigo se identifica con ese tema con la naturaleza con la madre común y mi tema se llama volver a la naturaleza volver a la naturaleza es cuidar el planeta cuidar lo que tenemos ser más amigos de la fauna de la flora en algunas obras se miran peces aves este esta obra se llama se llama esta obra se llama susurros del mar o caricias del mar se puede apreciar los peces jugando con la mujer con ese diálogo de la naturaleza el agua los azules los colores representó bastante los colores exuberantes de nuestra tierra como los colores de las guaras colores que podemos ver en nuestro entorno la siguiente obra es una obra que se llama tegusigalpa es una exposición que estuvimos en tegusigalpa y representa la minería representa a francisco morazán a margolibre soto que es quien lleva la capital teco mayagua la pasa para tegusigalpa por por intereses económicos allá estaba la minería el rosario las ánimas estaba cerros de plata entonces lleva la capital para para tegusigalpa yo feliz de regresar a casa normalmente vengo porque aquí está mi madre y algo de mi familia y en esta ocasión puede venir a compartir un poquito del trabajo que hacemos celebrando también el aniversario de la ciudad de la ceiba pues vénganse a visitarnos y a a compartir y apreciar tanto arte que traemos de tegusigalpa valle de ángeles y hay un compañero por ahí de otro lugarcito porque no me acuerdo pero bueno pintores y escultores cuando va a estar acá solamente creo que el domingo estamos de regreso me llama la atención que acá tiene pues una pintura de un hijo de olanchito por supuesto amigo además muy apreciado y admirado armando garcía que a todos nos hace reír verdad que le motivó esta pintura de armando bueno particularmente yo soy retratista y pues es un personaje icónico artista de las letras nuestro verdad y pues un poco de referencia de mi trabajo si estamos elaborando el uno de los cuadros que va a quedar aquí permanente en la para la creación del museo de la ceiba y ahí que está en que se inspiró estoy tratando de hacer dos de los cuadros tradicionales que yo hago que son dos madonas con la vestimenta del periodo medieval a ver hasta dónde puedo avanzar la o terminarla para que quede aquí en la ceiba una inspiración ahí entonces verdad para ver ahí dos en uno si así es que por lo que más se ha destacado bueno realmente yo alguna un tipo de pintura que es figurativo en el figurativo también incluyendo cosas que reales como aves en medio de la de las figuras esferas cosas así sí sí acá en honduras valorado del arte de la pintura bueno hoy últimamente si uno no se imaginaba cuando entramos a esto porque ha sido un una de las cosas poder con el tiempo irme convirtiendo en uno de los pintores que ahora estamos ya a una edad de 48 años de solamente pintar y es de esta manera como luego de presentarles las diferentes obras artísticas de estas dos representantes de nuestro país de la cultura hondureña desde la ciudad de la ceiba para holanchito tv canal 23 es un informe especial de carlos núñez